Que vive el amor siempre de la mano de Dios Todo el tiempo que he pasado junto a ti Me ha servido para estar cerca de Dios Todo el tiempo que has pasado junto a mi Me enseño lo que es el verdadero amor Por eso hoy te digo gracias Gracias por brindarme un universo de colores Gracias por borrar de mi memoria esos dolores Hoy gracias a ti yo corregí tantos errores Te tengo a mi lado y para mi tú eres El verdadero amor El de los dos, que lindo amor, amor, amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición El verdadero amor, el de los dos, que lindo amor, amor, amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición Cada mañana besaré tus dulces labios Te abrazaré para sentir que ya eres mía Yo por ningún motivo perderé tu amor Si eres tú la vida mía, si eres tú la vida mía El verdadero amor, el de los dos, que lindo amor, 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 amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición Un sentimiento para los dos, que lindo amor, 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 amor Reciban con mucho cariño William, Carolina, y su hijo, ese gran amor He guardado lo más bello para ti He guardado lo más bello para ti Más que en el presente El verdadero amor, el de los dos, que lindo amor, 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 soy tan feliz solo por ti Tú eres mi amor, mi bendición Cada mañana besaré tus dulces labios Te abrazaré más fuertemente cada día Yo por ningún motivo perderé tu amor Si eres tú la vida mía El verdadero amor, el de los dos Qué lindo amor, amor, amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición El verdadero amor, el de los dos Qué lindo amor, amor, amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición Con cariño para Emilia y Mateo Zambrano Los amores de Jimmy y Marci Compañeres Con cariño para Emilia y Mateo Zambrano Compañeres Con cariño para Emilia y Mateo Zambrano